Hola chicos, aquí Dino de Gorina, reportándome en un nuevo video review, y esta vez les traigo la review de el... Bingo Toys BT-01 Silencer... Ay, ya es Shockwave, es Shockwave de la película Bumblebee, así que sin nada más que decir, comencemos. Bingo Toys BT-01 Silencer... Bueno, esos de Bingo Toys son la onda, pero lógicamente, ¿para qué sigo hablándoles en juegos de palabras? Mejor pasemos a ver la figura. ¡Ja! Les mentí. Antes de comenzar, no olviden ir al unboxing aquí arribita, o bien en la descripción ahí abajito, por si quieren ver lo bien empacada que me llevó esta cosa, y pues digo, ya que estás ahí abajo, ¿por qué no apoyas con un like y tu suscripción, eh? Ayúdanme a dar ese último empujoncito para llegar a los 2.000 suscriptores. ¡Habrá tacos de celebración! Ahora sí, comenzando con la cabeza, y de una vez vamos a mi primer problema, en lo que le damos aquí, pues un vistazo a este esculpido, y es que el ojo posee una LED ahí dentro, y desgraciadamente, si esta LED no se encuentra encendida, no solo va a parecer que Shockwave está ahí muerto, bien tieso, pero claramente podemos ver los electrónicos ahí dentro del ojo. Eso no me gusta mucho, la verdad. Además, no incluye baterías tampoco, pero bueno, una vez que instalas las baterías y todo eso, para encender esta cosa le debes de dar una patada con Spider-Man, y ¡pum! Luz encendida. Ok, no le des ninguna patada, por favor. Esta cosa enciende gracias al poder del magnetismo. En el cañón de Shockwave hay dos piezas con imanes, las cuales van a servir para encender ese orbe malévolo que tiene en su rostro. Esta LED es bastante intensa, y sobresale muy bien en la oscuridad, y eso está genial, pero ya muy personalmente, no me gusta el color tipo crema que posee. No sé, siento que debió ser o una pieza amarilla traslúcida con una LED blanca, o bien una LED amarilla ya por completo. El resto del cuerpo tiene un esculpido maravilloso, considerando que esta compañía no oficial, no cuenta con los archivos del modelo 3D de la película, entonces esto es un trabajo de admirar, la neta. Pero, si se dieron cuenta, no he hablado de la pintura, y es que no es la mejor. Si bien el esculpido está bastante bueno, la pintura que tenía originalmente la figura no era de la mejor calidad. Este mono está hecho en una escala más grande de lo común para los coleccionistas de Transformers, ya que su propósito es emular y encajar con colecciones y figuras tales como las de 3-Zero, con detalles impresionantes y pintura magnífica. Las figuras de 3-Zero tienen este particular aplicado de pintura que simula como uso, daño de batalla, tierra, etc., que es un aceitito como color café, y Bingo Toys, al querer emular este trabajo, fracasó rotundamente y nos entregó un mal trabajo de pintura, al menos en ese aspecto de lo del daño de batalla. Las piernas estaban cubiertas de esta pintura café, la cual no solo se veía mal, pero se sentía pegajosa al tacto, y terminé por despintarla. No con una lija, no con un químico súper poderoso de Breaking Bad, no, 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 con una goma de borrar, con esas con las que borras tus exámenes, que siempre le repruebas, con una de esas, y le borré prácticamente esa pintura asquerosa que tenía en las piernas y en las patas. Y ya después de eso, ahora sí tenemos un Shockwave más bonito. El color morado, si bien no es fiel a la película, está muy chido, y representa más o menos a las versiones de los cómics o del cartoon, y lo mismo va para sus muslos ultra thick, que en la película deberían, bueno, más bien no deberían, son plateados, pero en esta figura son blancos, una vez más, como en el cartoon. Este tipo de detalles usualmente me molestan muchísimo, ahí convulsiono porque no es el color adecuado, pero por alguna razón, no siento que se vea mal en este caso, vaya, tal vez es porque el diseño es tan parecido al G1, que no me importa que los colores no sean exactamente iguales que en la película. Con todo el desastre y quejas que mencioné de la figura, una vez ya limpiecita y libre de suciedad, se ve muy bien, e incluso podrías mejorarla aún más, si le pasas un dry brush plateado muy ligero, en ciertas áreas, porque volviendo a lo que dije al principio, el esculpido está genial, como accesorio Shockwave no trae mucho, y es que en realidad podemos llamar a accesorio su cañón, cuando este es algo que defina al personaje, y que ninguna persona en su sano juicio, lo tendría sin el arma. Si la respuesta es sí, entonces pues eso, incluye su cañón, con un resorte el cual simula ser la mangarita clásica del personaje, y también incluye una Matrix de liderazgo, esos chinos son bien chistosos. La Matrix la puede almacenar en su pecho, aunque no se conecta a nada, y en la mayoría de los casos, como me pasó a mí, va a terminar cayéndose dentro del mismo pecho. No funciona, es innecesario, irrelevante, pero bueno, ahí está. La articulación de esta figura, si bien es buena, no es la más placentera de manipular, y es que eso es más que nada por las piernas. Empezando con la cabeza, está en una sola ball joint, la cual nos permite subir hasta acá arriba, y bajar hasta acá abajo. Podemos hacer exorcismo por completo, y hacer movimiento lateral. Los brazos están en esta articulación, que te permite subir desde ese pistón, de aquí arribita, no es un pistón, pero desde esa parte de ahí, del hombro. Además de que te puede permitir subir de ahí, y luego con el disco, o la bisagra esta, que tiene en el brazo mismo. Ya sé que no ven todo el movimiento. Dejen que me muevo acá la cámara. Ahí está. Puede subir hasta acá, obviamente se va a pegar así mismo con su hombrera, pero bueno, al menos la hombrera está articulada para afuera, lo cual te va a permitir articular mejor el brazo. Puede girar 360 grados, pero obviamente la manguera le va a estorbar un poquito, en el brazo izquierdo, en el brazo izquierdo, o dependiendo de si eres un rarito, pues en el brazo derecho, si es que ahí le pusiste su cañón. Pero bueno, tiene una simple articulación en los codos, la cual nos permite poquitito más 90 grados y 90 grados en total con su cañón. Está decente, puede girar desde el bíceps, como pueden ver. La mano puede ir hacia adentro y hacia afuera, y puede girar 360 grados, además de que los dedos están individualmente articulados, así que puedes hacer una gran variedad de gestos. El dedo es articulado desde la base, luego desde este punto de acá, y eso se repite para todos los dedos. Entonces puedes hacer poses, pues ahí con sus manos abiertas, o la pose de Spider-Man, o algo que ahí se te ocurra, que permita el rango de articulación. Entonces eso está bastante cool. Dejen su like. Shockwave se lo pide. En el torso puede hacer un crunch, el cual nos va a permitir este rango de articulación, pero no es el más rígido, tampoco es como que se va a caer solo, pero no se siente tan bien. Lo que sí es que al tratar de emular a 3-0, podemos ver que el esculpido continúa ahí en su espalda. No es tan placentero como en Optimus Prime, pero es algo que se aprecia y que está bastante chido, la verdad. En la cintura podemos girar 360 grados, si es que gustan hacer eso, pero pues no sé para qué. Y luego las piernas, las piernas, lo mismo que con el 3-0 de Optimus Prime, tienes que mover estos paneles fuera del camino, para lograr tener el rango máximo de articulación, lo cual es un poquito complicado porque están medio rígidos. Pero bueno, la pierna puede patear hasta acá, pero además puedes bajarle con este mecanismo, como pueden ver, la pierna bajó. Ahí está. Y eso ya te va a permitir patear aún más. Bueno, esta pieza, no sentido, ahí está. Ahora sí puede patear, pero como pueden ver, se está cayendo, se está cayendo, y es que llegamos al punto más irritante, y es que las piernas sí están bastante flojas, los pies también están bastante flojos, pero bueno, puede girar un poquito desde los muslos, casi nada, una doble articulación en las rodillas, la cual está bastante cool, y revela un poquito de detalle. No está pintado, pero se ve bien y funciona de maravilla. Luego en los pies tenemos lo que es una ball joint, pero la ball joint está súper rígida, y casi no se mueve. Lo que más se mueve es esta cosa de aquí, que te permite un poquito de pivote, en ambas patas, y como pueden ver, lo puedo mover de la ball joint, pero rechina muy feo, y está muy duro, y no me gusta. Entonces tiene eso, y luego tiene para mover de arriba hacia abajo, pero vean, o sea, eso está súper flojísimo, y sí, sí afecta un poco en cómo lo puedes tener, o cuando lo quieres parar, pues esto se mueve mucho, entonces eso está muy feo, además de que tiene articulación de punta de pie, la cual te permite hacer esto, y pues sí, en general, eso no me gustó. Puede girar los pies, pero está muy rígida, y no quiero forzarlo, porque se podría romper, yo supongo. Entonces sí, la articulación funciona bien, pero hay que ser cuidadosos, y hay que tener en cuenta varios puntos, varios aspectos, y pues nada, eso es su articulación. Ah sí, y esta figura se transforma. No, no, este modo alterno está muy forzado, y aunque se entiende que querían hacer su clásico modo blaster, la ejecución no es para nada buena, o sea, es literalmente su cuerpo haciendo esto, con un par de pasitos ahí extra, es esencialmente eso, ¿no, bro? Y al menos no interfiere de absolutamente ninguna manera, el cómo se ve el modo robot, entonces pues, hagamos como que esto no existe, y movámonos a lo que sigue. Aquí tenemos a Shockwave, comparado con los dos monos de 3-0 que tengo, Optimus Prime y Bumblebee, y me encanta la escala, no estoy 100% seguro que esa sea, seguramente sí es, ahí dejaré una foto, y bueno, ahí está, o sea, se ven magníficos juntos, aunque Shockwave definitivamente no tiene la misma calidad de pintura, aún así, se ven de lujo. Luego tenemos dos figuras de 6 pulgadas, la clásica Bucky Cap, el Cyclops, y mi custom de Boba Fett de Black Series, y pues nada, digo, nada más para que se dé una escala relativa, entre esas figuras más clásicas, y por último, aquí está con Mr. Chief, y Godzilla. Así es, he de admitir que las primeras horas con esta figura, no fueron del todo placenteras por el problema de la pintura, pero una vez resuelto esto, estoy demasiado contento, porque no solo está muy chida la figura, pero finalmente tengo un Shockwave chido en mi colección, el único que tenía era el de Dark of the Moon y un Kreeo, sí les recomiendo esta figura, pero estén advertidos de sus problemitas, además de que están advertidos que si no se suscriben y dejan un like, Unicron nos devorará a todos. Ah, y vayan a mi página de Facebook, a darle like también, ahí subo cosas chidas. Cambio y fuera, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!